¿Qué es la sexualidad en el Antiguo Egipto? Bueno, el tema del sexo siempre ha sido un tema que causa escozor, sobre todo en estos tiempos y desde el siglo XIX, toda la herencia del puritanismo victoriano que ha permeado por muchos rincones del mundo. Todo lo que nos ha dejado el puritanismo cristiano también. En fin, en el Antiguo Egipto el sexo se consideraba una de las funciones naturales de la vida. Por supuesto, siempre tenía ese atractivo por dos razones. Porque el sexo era una de las funciones del organismo en la que se involucran dos personas o más, pero normalmente dos personas. Y siempre trae como una consecuencia el enorme placer que genera esta actividad natural del ser humano. Fuimos creados con sexualidad y es por algo. No es para escandalizarnos y así lo tomaban los egipcios. Por ejemplo, en Egipto, en el Antiguo Egipto, las niñas a los 12 años comenzaban a convertirse en señoritas, por decirlo. En el Antiguo Egipto, empezaba su menstruación y desde ese momento ellas estaban en una edad para poder tener relaciones. Y mientras tuvieran relaciones con alguien que no fuera casado, estaba bien, no era mal visto. Ni se exigía la virginidad como un requisito para un matrimonio feliz. Eso no les importaba en Egipto. Si importaba, por ejemplo, el adulterio. El adulterio no era bien visto, sobre todo en la mujer. Y esto podía ocasionar a veces castigos como la dilapidación o incluso la muerte de la adúltera. El hombre en este sentido tenía un privilegio que ha gozado toda su vida, el de ser inmune a este tipo de críticas y de acusaciones impuestas por una sociedad puritana. Entonces, desde muy jóvenes, las niñas podían tener sexo y no importaba. No se les exigía llegar vírgenes al matrimonio. Al contrario, era algo que no era bien visto. Comentaba que Balzac decía que una de las monstruosidades en esta vida es la virginidad. Y siempre lo consideraba como una desgracia. Que en una determinada edad se mantiene virgen. Esto lo dice una novela en una de sus grandes novelas que se llama La Prima Beth. Y es impresionante todo el comentario que hace al respecto. Bueno, continuamos con el tema de la sexualidad. Entre los egipcios existía la masturbación. Tampoco era vista como un pecado, como algo reprobable. Y como muchos de nosotros nos tocó vivirlo en nuestra infancia o adolescencia. Incluso cuando nos íbamos a confesar si habíamos tenido pensamientos impuros. Era terrible cómo se satanizaban cualquier cosa que tuviera que ver con el sexo. Yo recuerdo un amigo, cuando llegamos a su casa, decía que por favor bajáramos la voz y que tratáramos de no decir la palabra sexo. Porque si nos oía su mamá decir esa palabrota, después le iba a ir como en feria a él. Imagínenselo. En el Egipto antiguo no existía eso. Era algo mucho más aceptado, algo normal, algo incluso sano. En la mitología se nos habla del dios Amón, Amón Ra, que fue el primero de los dioses. El dios que no fue creado por ningún dios. Él se creó a sí mismo. Pero entonces, para crear tanto a la humanidad como a los otros dioses, él se tuvo que masturbar. Y fue a través de esta masturbación divina de la que surge toda la especie humana y toda la especie teológica que son los dioses. A través de la masturbación del dios Ram. Y hay muchas, bueno, no muchas, pero hay imágenes con el dios masturbándose. Muchas estatuas de un dios que después se identifica con los griegos con el dios Priapo, que era el dios que siempre tenía el falo en erección. Incluso hay relieves en Egipto que tiene la deidad con el falo. Y vamos a encontrar que está todo manoseado, que a lo largo de los siglos, la gente que ha llegado a visitar este templo, y ven este relieve con el dios Min, que es este dios equivalente al Priapo de los griegos, que está siempre representado con una erección, llegan y le tocan, ¿verdad?, para, nada más por curiosidad y por morbo. Y esto ha hecho que se vaya oscureciendo toda esa parte en torno al falo. Y pues da mucha risa, esto también yo lo veía en la India. Sobre todo, sí, en las mujeres, en las diosas, llegaban todos los visitantes y les tocaban las partes implícitas en el sexo. Existía la pornografía. En Egipto, a los egipcios les gustaba la pornografía. Se entretenían mucho con esto. Era como un estímulo de su vida diaria y como una práctica totalmente normal y aceptada. No era algo que había que esconderlo. Como, bueno, pues como, como ahora. Es decir, yo recuerdo cuando éramos adolescentes, si me veían con una revista pornográfica, sí me podía ir mal, ¿me entiendes? Mi madre, sobre todo, se escandalizaba. Y así sucedía con todos mis amigos. En el Egipto antiguo, esto era normal y lo veían bien. Otra de las rarezas egipcias era el incesto. Los hombres se podían casar con sus hermanas o incluso con sus hijas. Hay casos, ¿verdad?, de faraones, como es el caso de, tengo entendido, Tutmosis III, que se casó con una de sus hijas y muchos de los faraones eran esposos de sus hermanas. Y esto más que porque la convivencia desde niños los hubiera hecho caer en la trampa del amor. No, no era por esto. No era tanto porque se quisieran. Era porque era una forma de mantener el patrimonio familiar y ellos, el hombre, de disfrutarlo. Pues la herencia caía siempre sobre la mujer. Ella era la heredera. Era una línea matriarcal sobre el manejo de las herencias. Algo muy peculiar del antiguo Egipto. Los reyes podían ser los hombres faraones, pero las dueñas de la fortuna, de la herencia, eran las mujeres. Eran las hijas del faraón o las esposas. Y se casaban con ellas para mantener el patrimonio familiar a salvo de intrusiones. Estos son algunas de las rarezas de la sexualidad egipcia que todavía podemos ver en algunos relieves y que siempre ha sido uno de los puntos atractivos para el occidental, sobre todo el occidental más puritanizado. que somos una herencia medieval, ¿verdad? Desde la época en que se inició la egiptología. Muchas gracias. Nos vemos la semana entrante.